hola buenas vamos a continuar con el steamwardy 2 vamos a ver, tengo doscientos de oro esperate que se me acaba la potencia, vamos a ver este hombre este no era, quien era, ah no que estaba aquí, era este de aquí, si era este ah 250 era, me queda bastante entonces este de aquí cuantos quedan tú, catorce me falta uno entonces, vale vale, estábate por ahí anda ah, que no quiero hablar contigo vale, aquí vamos aquí supongo que era ahí, ¿no? supongo que será ahí ahora con Fenn, ¿qué le pasa a Fenn? nunca pensé que volvería a este templo, esta parte es mucho más grande que la que habíamos dejado arriba yo siempre pasaba el rato en el totem, así que nunca llegué a entrar en esta área debería estar repleta de trampas mortales y cosas chulas como aquella qué guay, ¿no? trampas mortales vamos a romper un poco esto, a ver si aquí hay algo interesante parece que no tenemos que investigar un poco esto de aquí aquí parece que no hay nada y parece que tampoco hay que investigar un poco porque como nos faltan tantas cosas ¿sabes? pues entonces hay que ¿y aquí? no por abajo tenemos otra tubería de esa vamos a mirar el templo ya de una vez por aquí nada ¿por aquí hay algo? no, parece que no ¿por aquí? ahí sí hay algo ¿sabes? que oculto por aquí hay un montón de cositas pues nada, vamos con los dineritos, ¿no? esto es raro llegamos por aquí a ver qué pasa ahora hemos abierto el vídeo de arriba vamos a ver ah, era por aquí para entrar en el templo pues sin querer queriendo vamos a entrar hostia se ha roto esto se ha roto eso tenemos aquí un transporte entonces por ahí no es, ¿o qué? no, parece que no pues vamos a entrar aquí entramos y salimos muy bien lo puedo romper ah, vale muy bien no, es eso que está ahí hay que tener cuidado aquí por los secretos vamos a ver hay que abrir la puerta está aquí espera por ahí ¿o qué? parece que no vamos a ver eh, vale pequeña interrupción es por el otro lado creo yo por ahí y después por ahí vale otra otra carretilla de esas hostias que hay un montón vamos a ver yo creo que es claro que es aquí ¿no? después la otra ¿dónde hay que abrir? hay que abrir esta de aquí hay que poner dos más aquí para abrir eso de ahí porque eso es un secreto que supongo que será por aquí ¿no? eso tiene la pinta que es hacia allí y después tirarlo para la izquierda que hay que dar toda la vuelta tiene que tener ¿no? así así a ver si descubrimos esto de aquí ah mira era un un de estos que no sé qué es y esto tiene que ser así básicamente sí era así pues vamos a por aquí ah mira y aquí hay un un engranaje así que vamos a salir por aquí vale ¿y el otro? porque aquí hay uno pero ¿y el otro dónde está? ahí parece que hay algo ¿no? espérate y por ahí también espérate 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 que hay visto una cosa rara vamos a seguir investigando ¿no? ah va estaba aquí el otro vale 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 hay que tener que cuidar el mapa hay que mirarlo bien vamos a ver a ver qué va esto ahora no pasa nada no pasa nada esto rompemos con esto supongo estoy escuchando ruido de algo vale guay muy bien aquí parece que no hay nada me parece raro porque el otro no me da tiempo llegar supongo que lo habrá hecho mal vamos a ver por aquí que nos encontramos que raro esto ¿no? ¿por aquí hay algo? parece que no por abajo puede que sí ¿no? vamos a investigar lo de abajo que queda un trocito de mapa por aquí parece que por aquí no hay nada ahí tenemos vida por aquí parece que no hay nada por ahí parece que tampoco ¿y ahora esto qué es? hostias ¿qué tengo que hacer aquí? no tengo ni idea ¿qué supongo que tengo hasta aquí? ¿esperar a que termine esto o qué? aquí va a aparecer hostias ni parece ni leche vale era esperar pero no veas me he comido bastante ahí me he comido ahí un montón vale hay un engranaje con un poquito de agua esto supongo que nos sacará por otra parte del mapa aquí está el otro botón y se abrirá por alguna parte ¿no? para pasar por allá vale por ahí y abajo tengo una tubería así que voy a ir porque he pillado el de eso quiero ver que quiero ver el de esto que me dan cogimos el no me acuerdo el artefacto ese vale así que ya nos debería dar una mapa mapa del acaparador hostia esto es esto es lo de que nos descubre todas las joyas que hay ¿no? eso quiere decir que estamos bastante avanzados en el juego ya debo que da poquito mejora y a ver aquí lo del mapa ¿cuánto vale? cuatro muestra todos los miradores en el minimapa o sea me faltaría uno pues quitamos este y ponemos este y ya con esto dice que aparecen todas las hay igual es cuando estamos allí en eso ¿no? a ver a ver si es verdad vale bueno no sé por ahora no veo ahí nada raro y nada ¿no? no esto voy a romperlo aunque parezca extraño fue bastante satisfactorio ya estamos en la misma onda ¿has notado eso? ¿fem? quizá no sé parecía ser un temblor vamos a destruir los demás generadores vale ahí se me diría vale vale pues tenemos que ir al siguiente de estos y esto está por aquí y por aquí y por aquí y ahora tenemos que ir pues siguiente está ¿dónde está el siguiente? vamos a poner mapita ¿no? vamos a poner el zoom de lejos este está aquí abajo del todo y aquí tenemos una mina por hacer algo y el otro bueno ya está aquí o sea el otro tiene que estar por aquí también mira estas cuevas estas cuevas están por hacer y aquí hay otra por hacer bueno ya hay dos por hacer y esto de aquí y aquí hay dos también por hacer ¿me he dejado algo aquí? ¿esto de aquí? no, no tiene nada parece que me he dejado algo por aquí venga venga cómete lo todo no pasa nada mmm me dio vamos a ver si no me como esto ¿me les algo por aquí? allí parece que hay algo raro ¿no? como que hay algo por ahí en medio por aquí es que otro balón se me ocurre ya no sé y aquí tampoco veo yo ninguna zona no sé bueno da igual vamos directamente para el otro y ya está porque tampoco va a ser muy bien si hay algo y o no o sea en teoría tenemos que ir para allá para aquí ay mira ahí no hay minimapa no eso que pone rosa supongo que serán los minerales que me faltan es por aquí pues ya no quiero complicarse mucho gracias gracias morí esto es chungo chungo vamos a ver menos más que no tiene nada tampoco es que haya perdido pues nada vamos a intentarlo otra vez vamos a ver por aquí por aquí si al fondo de la mina espero que por aquí a la derecha también debería aumentar el propulsor esto es lo mismo después gracias por ver el video y por aquí gracias Gracias. 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 Bueno, había agua, menos mal. Vale, pues... Vamos a vender aquí arriba y hay que buscar otro camino, porque por ahí no hay. venga vamos a vender mmm yo si os ir a este bueno, este mismo vamos a mirar que es lo que nos da pero voy a dejar que aparezca un orbe de salud adicional cuando derrota al enemigo en típica, bueno, tampoco ahí tengo dos podría poner algo bueno, tampoco hace falta ninguno vale, vamos a ver vamos a mirar por donde podemos ir entonces espérate voy a poner mapa mmm hay que ir aquí por aquí por esta zona de aquí o que bueno, por aquí esto no lo he investigado falta un trozo por ahí arriba no parece por aquí para abajo y para arriba dar la vuelta, ¿no? algo de eso algo de eso parece vamos a ver no 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 era por aquí por aquí la derecha mmm y por ahí cosita esto es una red secreta tío pues vaya red secreta, ¿no? ah, mira aquí hay otra cueva cámara de los secretos vale, vamos a ver qué hay por aquí por aquí parece que nada por ahí parece que nada vale, hay que dar toda la vuelta ahora vale vamos a ver por aquí Ahí, tú pínchate ahí que no pasa nada Tú pínchate ahí que no pasa nada Bueno, parece que por ahora hay gemas, ¿no? Arriba me deja una Que es una puerta Que es esto de aquí A ver qué pasa Muy bien Muy bien No sé No tengo ni idea, la verdad Vamos a mirar lo de abajo Esto de aquí Qué es lo que falta Ya está No, por aquí, por la parte izquierda Parece que hay algo Esta parte de aquí Y me da Joder, cuántas palanquitas Vamos a ver esto Cómo funciona esto Bueno, por lo pronto Podemos romper esto de aquí Y podemos romper esto de aquí Ah, qué bien Acertizo Vamos a ver Pura potra, ¿eh? O sea Pura potra, pero pura potra Pero bueno Está eso Ah, pues es otro poder A ver qué podré Ir a la depresión Vale Vale Se lo puedo romper, si no Qué dices tú Cuidado con el muro imaginario Vale Vaya tela Vamos a coger esto de aquí, ¿no? Y ahora otro de estos Bueno, pero este es más fácil que el otro Bien Bien Joder Te puedo meter por ahí, por favor Joder Va Ah, sí, sí Aquí otro engranaje Ya queda poco, ¿no? Y tampoco Como que ya está todo Y no está esa, se supone ¿Qué es lo que falta aquí? He sacado el engranaje He sacado el otro No sé ¿Qué más quiere que saque? Ni idea Pero bueno Vamos a seguir descubriendo mapas Para aquí parece, ¿no? Vale Esto enlaza con algo de aquello Esto enlaza con esto de aquí Vale Y a lo mejor por la izquierda, ¿no? Podemos sacar un algo Ah, es verdad que estaba esto Vale, pero claro Ahora tengo esto Que el otro no lo tenía Básicamente Este es el tema de por qué antes podía Y después no podía Eh... Bien Ah, se puede romper esto Ahora con Fen Oye, mira esta cosa tan agujereada ¿Para qué crees que sirve? No sé Pero no parece muy agradable Tal vez sea una especie de sistema de desechos Pero para las máquinas de terremotos Sea lo que sea Lo que está subiendo esta selva Parece estar extinguiéndose Extendiéndose Basta ya Vamos a encontrar esa máquina Y vamos a destruirla Ya, le meto un leñazo para arriba esto Necesitan más agua Ya tengo agua Hay un montón de... De gemas aquí, ¿eh? Una barbaridad Una barbaridad Mira un caracol Lo que está guay ahora es eso Que ahora pues podemos Uy, mira que es el caracol Uy Eh, tiene mala leche El caracol, ¿eh? Ahora aquí podemos ya Tenemos Lo de verlas de esto Hostia, hostia, hostia Que se vuelve lo que el caracol, mira La que está liando, pollito Mira la que lía No tengo agua para darle con la mierda, ¿eh? Pues me la lía bastante gorda, ¿eh? Y está saltando y todo Igual debería ir para atrás Y pillar agua, ¿o qué? Vamos a ir aquí para allá Va, aquí ya está la pared Te muero leche Pesado Que era un pesado Mira el otro como es alta Madre mía Voy a engancharme por aquí Porque realmente no sé bien Dónde está metido Mira, está liando Bueno, la está liando Porque ahí hay otro Vale Que no quiere palomar el tío Voy a coger esto de aquí No me fío Porque no tengo mucha vida Te mueras Estoy pillando un montón de esto Aquí hay agua, vale Voy a... Dale por aquí Que quiero el agua este Gracias por el agua Debería romper por aquí, ¿verdad? Sí Así que tenemos aquí Agüita Cerca Me extiende un poco Y por la izquierda Me estoy dejando un montón Y... ¿Qué le pasa al caracol a ese? Está un poco Flipado de la vida, ¿no? Voy a coger este de aquí Ahí va el tío Que te mueras Más otra vez, ¿eh? Y estoy lleno de gemas Así que... Aquí tengo más agua No convendría morir ahora No tengo lo de atraer la gema Puesto Pues va a ser, parece que no Toma, te doy No la líe más, anda Toma, te doy ¡Oh! Que me mata No tengo suficiente espacio Pues venga Pues a vender A vender, que se llama Aquí Vamos a vender Tú Vale 600 y pico otra vez El de... Venga De 400 De aquí vamos De menos a más Esto Mantene y para lanzar granada de presión En un arco destructivo Ah, si ya lo tenía Pero de la armadura que saca ¿Cuál es? Vale ¿Cuál es el de atraer Las de estos? Lo tengo puesto Ah, claro Porque lo mismo Como tenía lleno eso Pues me ha dicho Nanai Supongo, ¿no? Venga Este que no es de vida ¿No? Vamos a intentar Hacer el... Por aquí Que ya me lío ¿Sabes? Sí que está puesto Sí que está puesto Vale ¿Qué te doy? Venga, para ya Anda ¿Qué te doy? Está guay Eso atrae Los minerales Si te doy No Espérate Antes de eso Vale Ahí tengo otro Es que no me fío Porque parecen Unos cabrón Z Esto La que lia yo ahí ¿Y si lo tiro así? ¡Hostia! Que ha botado para arriba En plan Me da más la leche Rebota allí Y me da ¿Sabes? Que arte Vale Aquí hay una cueva Si le meto esto ¿Bajará? Voy a pillar el agua Que tengo aquí Y se lanza Y mata al otro ¡Je! Que cabrón Z Toma, para ti Que lo disfrute Si el otro Es botando solo Vaya tele Debería hacer la cueva esa Creo yo Voy a hacer la cueva esa A ver ¿Qué tal es? ¿Qué fácil? ¿Edificio? Oh, súper difícil Nadie llegó a nadar Dice Vamos a ver Las últimas por lo visto Me estoy dejando Bastantes cosas Abajo a la derecha Hay algo ¿Será una gema? ¿Será? Bien Ah, sí que puede romper Que está mirando Y digo ¿Cómo se rompe aquí? Sí que se puede romper Aquí Hacia abajo Aquí yo Hostia Estos visos son bastante Cabroncetes Medio 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 Medio, medio, medio Vamos a ver aquí ¿Qué hay? Buf Sube, 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 sube Vale Esto se llega Pero ahora Ahora faltaría Lo que es el otro ¿No? ¿Qué dices tú? ¿Dónde está? A saber Dónde está Metido Porque claro Tampoco tengo Un mapa De esto Y puede estar En cualquier sitio Es guay Se puede tocar Esto y se ilumina Vamos a ver ¿Estará por aquí Por la izquierda? Parece que no ¿Por aquí Por la derecha? Voy a morir aquí Lo sé O sea Voy a morir Después de haber hecho Esto por intentar Buscar Lo que me falta Que es aquí Vale Aquí hay algo Para romper Que no puedo romper Necesito que alguien dispare Tú dispara O este de aquí ¿Tú puedes disparar para acá? Por los pelos Oye ¿Me puedes disparar para acá? Gracias Vale He cubierto esto Y todavía no está esa entera Lo cual está muy bien Porque Me voy a cantar Lo que suene A Tengo que meter la vida Y vamos a mirarse Por aquí Quiero meterme Quiero meterme aquí Voy a morir Debería irme de aquí Y volver Porque voy a perder Un montón de Cosas Joder Me voy para arriba Voy a morir De hecho creo que ya estoy muerto Creo que voy a morir Voy a morir Voy a morir No quiero morir Uy Vamos a ver Hostia Puedo utilizar El de estos El portal de vuelta Este Cuando quiera el juego Claro Aquí A tu destruir Va a ser que no Vale Es que ahí va a morir seguro Y ahí Tengo más cosas ahí Vamos a ir Descubriendo más cosas Supongo que lo que estoy sacando Son corazones Porque no me está dando nada Y esto Te voy a ir guardando un trozo Mira Cada ranura Como un Un montón de cosas ¿No? No sé qué ponerme Voy a ponerme eso Esto es Vale Me voy a poner esto Total Vamos a ver Por dónde iba Pues tengo un montón De cubas De cubas por hacer Aquí no Tengo un montón De cubas todavía Por terminar Todas esas Que no salen Con esos verdes Que tienen algo Pero bueno Ya iremos Descubriendo más cositas Tampoco hay prisa Mira Ahí sale la vida Ahora A ver Que mamonazo Hay que cogerlo por aquí Por aquí Por aquí Por aquí A ver Y bota para allá Pues me tiro para allá Y ya está Total Me ataca Que hay uno Y no quiero saltármela Vale Desde aquí Lo puedo comer Primero este Y después este Hola Colgado Vale No sale muy bien Eso Pero bueno Más o menos Ahí ¿Dónde voy yo? Voy a romper normal Hostia Hay ahí De mierda de esa Aquí otro de esto Vale Me parece muy bien Esto lo puedo hacer así Pues sí Lo puedo hacer así Cuidado Vamos a volver Vender Y bajar Porque ya que tenemos Eso ahí al lado Tampoco es plan de Y bajamos otra vez Hacia allí Y aquí Mira Hay para la derecha Y más cositas Eso da mal No se Que haga lo Que haga lo que quiera El bicho ese Porque La estaría toparda Y esto Se puede romper A ver No quería darle La madre que lo parió Ahora No Para romperlo Hay que darle Por aquí Creo Y así Pues no tiene la pinta ¿Sabes? No sé Mmm Cosa verde Mala Hostia Y este no parece Muy buena gente ¿No? Ah no Si podemos hablar Oye ¿Cómo has llegado hasta aquí? Barbar Lo siento Pero De acuerdo Pero este no es un sitio Muy seguro Deberías encontrar Otro lugar En el que pasar el tiempo Vale De acuerdo Que piensa conversación ¿No? No tengo agua No tengo agua Muy mal Aquí quiero coger El otro de aquí arriba Primero Este de aquí Y después Este de aquí El problema El problema es que no tengo agua De vida sí estoy bien Pero de agua estoy bastante mal Y eso está todo verde Vale Vale A ver A ver Cómo hago yo Para subir por aquí No sé si por aquí Pero bueno Más o menos Al final Al final Al final Por intentar Coger eso Me suicida Prácticamente Bien por mí Muy bien Por mí Y esto está Muy seamos Para abajo Hostias Pues sí que está lejos Pues nada Vamos a seguir tirando Por abajo Es que Esas cosas Explotan Y dan también A los lados Que es lo peor De esto Y esto es el ácido Este maligno Vale Pues esto de aquí Ahí hay más de esto Ese sí me lo he cargado Dios Cómo se va de aquí Ahora Así por aquí Mira Joder Esto tiene tela Tengo que romper Este de aquí arriba Vale El ácido Me está dando Por todos lados Supongo que esto Será por aquí Porque no tengo ni idea El ácido De los cojones Hostias Que se rompe eso ¿Sabes? Mira Ahí hay otro De esto Que eso Quiero activarlo Pero ya Pero ya de ya Lo demás Que me da igual Quiero activar Esto de aquí Esto de aquí Por favor Sí Porque este nivel Tiene WhatsApp Vamos a llegar A este aquí arriba Vamos a vender Un poquito 400 Veo algo De 400 Aquí Lo otro Se quiere Nivel 14 Vamos a ver Si por lo menos Llegamos Hasta Lo que es Hasta Lo que es El de eso El de eso Que no es Lo de lo otro Vale Eso es horrible Vamos a Zona Es Horrible A ver si por aquí Puedo coger algo Esto si lo puedo coger Va Esto de aquí Vale La salida es por ahí Habrá que entrar aquí Supongo Ahí está La otra parte De la cueva Oiga Señor Caracol ¿Es usted Tan amable De morirse? Va Ahora sí Igual después Podemos caminar Sobre el ácido No tengo ni idea Vamos a ver Esto Esto Rompe por aquí Vale Esta Por lo menos Este no parece tan complicado ¿No? Al menos de momento Claro Pero los bichos Esto vale Sí Son un poquito Por culero Y eso Pero bueno Sobre todo Si Se queda ahí Bueno Tampoco es importante Eso Poder romper Esto de aquí Así ¿Y así? No También tengo Rompesta de aquí Ya que el de allí ¿Se rompe esto así? Va Eso sí Funciona así Vamos a ver Cómo es esto Este de aquí Para allá Te das ahí Muy bien Y este es aquí Aquí tenemos Agüita Por aquí Del todo No sé si hay algo Parece que no Tengo un montón de vida Ahora De momento Más o menos De momento No va mal Mucho Mucho dinerito Bien Me ha salido genial Vamos a lo que quieras hacer Aquí Aquí hay gemitas ¿Qué más hay por aquí? Ojo La gema Que me van a liar La gema Esta Mierda No Más o menos Más o menos Más o menos por aquí ¿No? Bueno Eso por lo menos Da vida Hostias Igual en alguno Hay algo ¿Vale? Así que hay que ir Poco a poco Que esto vaya destruyendo De esto Bueno Tampoco sabemos bien Se tiran todos para abajo Como estén todos abajo A ver vamos Unas cabecinas ahí ¿Están todos ahí? Hostia que están todos ahí La que están liando ahí Mira, mira, mira Vale Esto es aquí Que no se que va a pasar Pero bueno Vale Aquí hay una de esto Pero esto no está Eso entero Ahí creo que esto varía un poco Ahora sí me cargo Vale Ahora sí Hostia que me cae encima Mórete anda Hay un montón ahí A ver Vamos a lanzar un de esto Y es sube de nivel Normal Con la pesada que había ahí Ahí Perfecto Ahora me deja algo A ver si no sabe dónde Pues no lo sé Y de momento Vamos a seguir para adelante Yo estoy que romper Esto de aquí Y con esto No podemos ir para atrás Pero bueno Todavía Mientras que sea más o menos seguro ¿Qué es eso? No sé qué es eso No sé qué es eso No sé qué es eso Quiero averiguarlo Hostias Que es bastante heavy eso La habré liado Necesito agua Aquí arriba Aquí arriba hay agua Espérate No rompas esto Porque El agua está aquí A ver si puedo romper Eso de alguna manera Vale Se me ocurre de una manera ¿Podré? Sí Sí Sí, sí que podía Sí Y este viso La lia Tela Hostia Que explota un montón La libra derecha También me deja alguno Pero bueno Da igual Tampoco Supongo que habrá bastante ¿No? Porque la oficia También te suelta ¿A qué se está liando La más grande? Mira Hay un secreto Vamos a coger a eso Vamos a coger a eso ¿Cómo se cogerá eso? Vamos a saber, ¿no? ¿Para que me explote a mí mismo? Claro que sí Eres un crack Me gustaría Me gustaría coger Pillar esto de aquí Pero no sé Tengo ni idea De cómo será Igual es por aquí No aparece Vamos a morir Vamos a morir al taco He golpeándolo una vez Sol Y ya empieza esto A hacer de la suya Estamos muy lejos Todavía Tío, sí que estamos lejos No sé No sé para qué están las piedras Están aquí Pero bueno Es que por la derecha También hay un montón Voy a darle ahí Y que rompa Todo lo que quiera ¿Sabes? Y ya está Que vaya rompiendo esto Y aquí más de lo mismo ¿Cómo se cogerá eso De ahí, eh? Si es por color Tiene que ser por aquí Arriba de esto ¿Sabes? Si es por color Tiene que ser por aquí Que intriga Lo voy a ir rompiendo Eso en realidad No tengo agua Vamos a pillar un poquito De agua Pero esto no se puede romper Al menos de momento Por aquí no parece Ahí hay dos cuevas también Hostia, voy a tener que parar ya El vídeo Porque se me está yendo Esto ya bastante Ya Bastante Así que vamos a coger Vamos a coger ¿Qué voy a hacer? Nada, por largarme Ya está, ¿no? Tampoco Sí Vamos a coger Vamos al pueblo Se me está yendo muy largo el vídeo Y no puede ser Vendemos Y poco más Vamos a comprar algo por aquí Mochila de mamut Mejora tu pica Para que escabe De forma más eficiente Porque hay engranaje De volver al remitente ¿Qué es esto? ¿Lanzamos la pica? Golpear o vestir en aire Para modificar su trayectoria Ah, esto está guay Vale, me gusta Vamos a quitarnos algo Esto Que eso no vale para nada Y espérate También podemos coger aquí Y comprar aquí Oye, véndeme una engranaje Anda ¿Y el próximo cuánto es? 500 Eres un poco carero Para que vengo aquí Para guardar partida Pues nada Vamos hasta aquí Y nos vemos ya En el siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal!